Hola, buenas tardes. 26 de julio de 2017, 26 del 7 de 2017. Estamos con este ejemplar de Granatum Punica Nana, uno de los ejemplares de Granatum Punica con los que en el canal trabajamos y uno de los ejemplares de Granatum Punica a los que vamos a hacer un poquito de mantenimiento. Bien, mantenimiento. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, vamos a cortar. Lo primero que vamos a cortar son una serie de ramas que creemos que debido a una exposición... Bueno, el mes pasado me parece que fue, o a primeros de este mes, hicimos un vídeo en el que hablábamos de la exposición al sol de nuestro Granatum y comentábamos una serie de resultados, una serie de vaivenes en el cultivo de nuestros granados y lo achacábamos al sol, a demasiada exposición al sol directo, a un sol que a partir del mes de abril-mayo es más potente y un sol que no supimos o no nos dimos cuenta de protegerle, proteger la planta de sus efectos. Eso hizo que algunas ramas de la parte superior del árbol se secaran y lo que estamos haciendo es... Una de las cosas que estamos haciendo es intentando pues que esas ramas secas ir suprimiéndolas. También deciros que es muy fácil que el granado en una de estas ramas coja fuerza y toda la parte delantera de la rama se quede sin fuerza. Bien, sobre todo si combamos, si tumbamos o hacemos alguna cosa que corte la fuerza, que corte el vigor en esa rama. Bien, pues lo que os digo, una de las cosas que estamos haciendo es que es esas puntas, esas puntitas de rama que con el sol o por algún tipo de debilidad han perdido fuerza, intentar ir limpiándolas. Bueno, como he dicho en un vídeo hace poco, el último abono que hemos estado utilizando ha sido abono foliar, una solución para diluir en agua, una solución de abono foliar que lo que más contiene son aminoácidos. Aminoácidos, pequeñas cantidades de compuestos que no son, aparte de NPK, de nitrógeno, fósforo y potasa. Otra serie de compuestos que el árbol necesita, que las plantas necesitan y que normalmente, habitualmente, lo necesita en unas cantidades más pequeñas, bastante más pequeñas que el nitrógeno, el fósforo y la potasa. Bien, pues esos aminoácidos, esos microelementos, se lo garantiza el abono foliar. Abono foliar con un 40% de procedencia animal. Creo que es bastante alto. Bien, insecticida, recordad que ahora mismo los insectos están en pleno apogeo, por lo menos algunas familias de ellos, e intentar controlar la aparición de insectos que no son malos, de las mariquitas y de ciertas arañas que se dedican a comer precisamente los insectos que comen plantas. Intentar utilizar insecticidas selectivos, o sea, si queréis matar pulgón, un antipulgón, si queréis, si tenéis araña roja, un antiaraña roja, porque los de amplio espectro son bastante efectivos, pero, como su propio nombre indica, no solamente sirven para tratar una plaga, sino que pueden ser peligrosos para muchas especies. Bueno, pues creo que la podita de limpieza que estábamos haciendo a nuestro granatum púnica ha concluido. Como siempre, espero que os guste y que os ayude en vuestras cosas. Cuando empezamos a cultivar este granado, dijimos que no sabíamos si eran uno o tres, pero lo cultivamos como si fuera un triple tronco. Y bueno, como triple tronco más o menos va tirando hacia adelante, y como triple tronco más o menos, creo que lo estamos llevando. Bueno, pues nada, como siempre, espero que os guste y que os ayude en vuestras cosas. Hasta la próxima. Ser buenos. Gracias. Gracias. Gracias.